Miles de trabajadores de los consejos provinciales y prefectos del país marcharon esta mañana hasta la Asamblea Nacional. Ellos piden que se archive el proyecto de ley que propone que estas autoridades sean electas solo por las zonas rurales. Al recibirlos, el presidente de la Asamblea les ofreció reconsiderar la norma en el Consejo de Administración Legislativa. Patricio Díaz con el informe. Se reunieron en el Parque del Arbolito. Eran trabajadores, simpatizantes y las autoridades de las prefecturas del país estaban representantes de todas las provincias, con un objetivo claro. Que se archive el proyecto de ley admitido por el Consejo de Administración Legislativa CAL, donde se propone que los prefectos sean electos solo por las zonas rurales. Quieren dividir el país entre urbano y rural. Yo pienso que los derechos constitucionales establecen los niveles de gobierno. No dividir más del país. Hoy es el momento de ser solidarios. Hoy es el momento de trabajar en función del país que es el Ecuador. Caminaron pocas cuadras para llegar a su primer destino, la Asamblea. Ahí fueron recibidos por el presidente de la función, José Serrano. Y le hicieron oficialmente el pedido. De llamar a la reconsideración en la próxima reunión del CAL. No se reunió la semana pasada. Es necesario asumir esa decisión de varios de los asambleístas del CAL para la reconsideración de esta propuesta. Serrano es uno de los proponentes del proyecto y recibió algunas pifias. Por favor, señores. Vamos a procesar efectivamente. Pero les hizo un ofrecimiento. El CAL reconsiderará la admisión de la propuesta. Esta semana, seguramente el día jueves, tendremos ya Consejo de Administración de la Legislatura y procesaremos la reconsideración planteada también. Y hasta se puso plazo para que el diálogo con prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales genere una propuesta para fortalecer su trabajo. Para también generar de aquí a 90 días, 120 días máximo, la normativa que requieren los consejos provinciales, las juntas parroquiales y los municipios de manera conjunta. Los prefectos dicen que salieron aliviados después de escuchar al presidente de la Asamblea. Como que alivia un poco la tensión y obviamente la preocupación de los gobiernos provinciales, pero no está cerrado el capítulo. Aquí empieza más bien un capítulo de un trabajo conjunto, mancomunado de todos los niveles de gobierno. Después la marcha de las prefecturas se dirigió al Palacio de Gobierno para pedir su respaldo y darle también su apoyo en la consulta popular. Y la marcha de los prefectos también llegó hasta el Palacio de Gobierno, donde los delegados se reúnen con el presidente Lenín Moreno. Ahí está María Isabel Carminiani, quien nos tiene detalles de esta cita. Te escuchamos. Gracias María Isabel. Amigos, muy buenas tardes. Pasada las 11 de la mañana, la marcha de las prefecturas llegó hasta el Palacio de Carondelet. Los prefectos de las diferentes provincias mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde le manifestaron su preocupación justamente sobre esta propuesta de que sean elegidos únicamente por habitantes de zonas rurales. El mandatario no se profundizó o no profundizó sobre este tema, ya que dijo que esta es una potestad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijo no estar de acuerdo con esta propuesta y que están abiertos al diálogo. Posterior a esta reunión, el presidente Lenín Moreno salió al balcón del Palacio de Gobierno para saludar a quienes protagonizaron esta marcha y aprovechó para socializar las preguntas de la consulta popular. Ahí vemos las imágenes de esta marcha que fue convocada por las prefecturas y al momento cabe mencionar que el presidente de la República se encuentra justamente en una reunión con el Frente de Lucha contra la Corrupción que estaba prevista para el día de hoy y que fue creado hace cuatro meses por el régimen. Hoy está previsto que entregue sus propuestas al presidente de la República de la lucha contra la corrupción, sugerencias para poder combatir la corrupción en el país. Recordemos que este frente está conformado por seis miembros de la sociedad civil y tres miembros del gobierno. Nosotros vamos a quedar en este punto a la espera del resultado de esta reunión y regresaremos con ustedes cuando la información lo amerite. Regresamos con más noticias estudios. Que tengan todos una buena tarde. Una buena tarde, Marisol. Gracias por ese reporte.